Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo por fin las películas que vi este mes, o bueno, el mes pasado, el mes que acaba de terminar. Y sí, así que si quieren saber cuáles fueron las películas que vi y qué tal me parecieron, sigan viendo. Bueno, la primera película que vi fue Terremoto. Yo no tenía muchísimas ganas de verla. Ahora, siento que le hicieron demasiada publicidad y que por lo mismo muchas personas querían ir a verla. No sé, porque fue de esas funciones en donde todo estaba abarrotado, todos los asientos estaban ocupados. Y sale La Roca protagonizando la película. No digo que esté mal la película, está entretenida, está buena. Pero no es una historia que, sabes, que nunca hayamos escuchado. No es algo nuevo. Ya lo habíamos visto, ya habíamos escuchado sobre eso. Y entonces se vuelve muy repetitivo, muy rutinario y ya sabes cómo va a terminar. Entonces, sí, eso fue lo que no me gustó. Trata sobre el personaje de La Roca, que es una persona que salva vidas. Entonces, si tú tienes alguna emergencia o estás en algún lugar donde tu vida corre riesgo o te quedaste atorado o estás enterrado o XY, van y te buscan y él es como parte de ese servicio y siempre está como en un helicóptero. Y él tiene una exesposa que ya posiblemente va a contraer nuevas nupcias con un señor muy rico, un empresario muy rico. Y tienen una hija que la ponen como entre adolescente, joven y este tipo de cosas. Y surge que ella tiene que viajar al mismo tiempo que tiene que viajar su mamá con el nuevo novio. Entonces viajan y ella acompaña al nuevo novio. Resulta que la mamá se separa por X o Y razón y entonces empieza a haber un terremoto. Y al ser rescatista, perdón, el personaje de La Roca, entonces va a buscar primero a la mamá, a su exesposa. Y después los dos van a buscar a la hija. Y ya saben, de nuevo vuelven a sentir estos sentimientos. Y la hija se encuentra con un tipo que va con su hermano, que justamente cuando hay el terremoto, él iba a pedir trabajo a la empresa de su... Más bien del novio de su mamá. Entonces se conocen y X también empieza como algo de amor y todo esto. Es de acción, es... Sí, pasa muchas cosas y está entretenida, les digo, porque nunca deja de haber acción. Pero en realidad siempre sabes cómo va a terminar y siempre sabes quién se va a quedar con quién, qué es lo que va a pasar y todo eso. Entonces, eso fue lo que no me gustó, que esta historia es tan conocida, no solamente desde el principio y la trama y lo que sigue, sino el final. Ya te lo sabes, desde el primer momento en el que ubicas a los personajes. Eso fue lo que no me agradó. Pero digo, en algunas salas de cine sigue existiendo esta película. Y pues si le gustan ir a ver, creo que tal vez por los escenarios y los efectos está bueno si la quieres ir a ver al cine. Pero realmente si no la vas a ver al cine, pues no te pierdes demasiado. Así que te puedes esperar a verla en tu casa. Si te gustan mucho las de acción, sí te las recomiendo, pero si puedes, no sé, si no te encantan tanto de fenómenes naturales y todo esto, siento que podrías pasar y verla nada más cuando tengas oportunidad. La siguiente película que vi fue Spy, una espía despistada. Y la verdad es que yo no me esperaba demasiado esta película, porque el tráiler, bueno, casi siempre ves que en estas películas de risa los mejores chistes están en el tráiler. Entonces no me llamaba tanto la atención el tráiler. Y entonces yo dije, probablemente no esté tan buena, pero no, me llevé una súper sorpresa. Está muy buena, está muy graciosa. Si en verdad te gustan de risa, esta es la película. Y realmente es algo que yo no me esperaba. Es una historia de este personaje que ves que, bueno, es esta mujer gordita y que, sabes, nadie la apela. Y entonces ya es el oído de un agente que es Jude Law. Y entonces ella se encarga de que él sepa los caminos. Y como tiene ella la visión de las cámaras, le dice, no sé, va caminando Jude Law. Y entonces ella le dice, no, pues a la izquierda te van a salir dos y a la derecha hay un camino. Y le ayudan ese tipo de aspectos porque trabajan en una agencia de servicio secreto y todo ese tipo de cosas. La situación está en que ella había hecho ese examen para ser un agente secreto. Y por X y por Y ya no lo puede lograr. Y como no lo logra, te encuentras como un personaje un poco frustrado que no sabe bien a bien cuál va a ser su suerte. Y secretamente está enamorada de Jude Law. Entonces, de repente pasa algo y Jude Law muere. Y ella no sabe qué hacer y necesitan a una persona que sea desconocida para el mundo de los agentes para que puedan arreglar todo esto, llegar hacia la persona que mató a la gente y que está matando a muchos más agentes. Entonces, la mandan a ella porque no la conocen nadie en este mundo y entonces le crean identidades súper graciosas y se ve genial. Entonces, ella va, hace esto, hace lo otro y sus maniobras y empieza a acordarse de lo que realmente ella quería que fue que ella pasó el examen para ser un agente secreto. O sea, físico y de todo. O sea, se podía mover y las armas y todo. Resulta que llega un punto en el que ella conoce cara a cara a la persona que mató a Jude Law y entonces ella empieza a conocerse con ella y empiezan a hacer como esta especie de amistad. Después ya no sabe que está bien, que está mal. Y eso es lo que más me gusta. Algo que también me gustó fue que Jason Stainman, me parece que se llama, el pelón de los indestructibles, generalmente odio sus actuaciones porque no actúa, es que no es actor y en todas sus películas sale exactamente del mismo personaje. Puedes verlo en una película y creer que es otra película, aunque sea esa y es como que la misma persona, con la misma clase de vestimenta, con la misma disactuación y... no, en serio, me cae mal. Y en esta película me sorprendió porque realmente creo que este es el personaje que desde el principio le tuvieron que haber dado. Él hace de un personaje un poco tonto, bueno, no un poco, muy tonto, pero que cree que hace las cosas bien y entonces es súper gracioso también. Y entre los dos están como que luchando por poder ganar esa misión. Está un poco subida de tono en cuanto al lenguaje. Entonces, me parece que aquí fue B15 y ya no está en cartel... Bueno, yo que sepa ya no está en carteleras. Siento que será muy difícil que la encontrases en alguna cartelera, pero o sea, sí la tienes que ver. Es así en cuanto puedas, la tienes que ver en tu casita. Así que está muy, 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 muy buena, muy graciosa. Ya tenía muchísimo tiempo que no me pasaba que me quedaba un buen tiempo riéndome a carcajada y luego en el cine que no puedes hacer ruido, pero está súper buena, así que muy recomendable. La siguiente película que vi fue Jurassic World y la verdad es que a mí nunca me han llamado la atención los dinosaurios ni todo este mundo que se creó en Jurassic Park. Yo nunca las he visto porque les digo, nunca me ha llamado la atención. No me parece que sea una película que me pueda interesar lo suficiente. Por lo mismo, porque los dinosaurios no son más que eso para mí. Y entonces yo fui porque la quería ver mi novio y estaba muy interesado en verla y la fuimos a ver. Y debo admitir que a pesar de que no me gustan los dinosaurios y toda esta onda, está buena la película. Me refiero a que está entretenida y me imagino que a los que les guste todo este tipo de cosas les va a súper encantar porque yo no me aburrí y a mí no me gusta. Entonces quiere decir que a quien le guste, en verdad, bueno, se va a volver loco y más fanático todavía. La historia va de que se ha creado como este nuevo parque de diversiones con muchísimas atracciones de dinosaurios pero resulta que, más bien por su afán de crear esta nueva atracción súper nueva y atractiva, interesante y que a todo el mundo le gusta crearon una nueva especie y ya no la pueden controlar. Hay un experto que es el que las entrena, bueno, entrena criaturas pequeñas y así y lo llaman para que pues cheque qué onda con ese monstruo que no saben ni qué hacer con él porque es súper fuerte, no los obedece y creen que es más inteligente de lo que se esperaba. Y justo cuando van a ver dónde está esta nueva especie desaparecen, no la encuentran. Y es algo súper como que, oh, ¿por qué? Les digo, no la pueden controlar, perdón, de hecho creo que se llama Indominus Rex, Indominus, Indominus Rex, algo así. Y entonces, porque según nadie la puede dominar y es una onda súper guau este dinosaurio. Se escapa, logra escapar y toda la película va hacia todos buscándola porque está matando a muchas personas y también a otros animales y se están dando cuenta de lo inteligente que es. Una vez que ya saben más o menos cómo poder llegar hasta donde está esta especie lo que quieren encontrar es una forma para poder acabar con ella y de eso va toda la película. Está protagonizada, perdón, por Chris Pratt y Bryce, no recuerdo su apellido, pero sí, es Dallas, Bryce Dallas. Y sí, digo, la verdad es que a mí me detuvo, no me aburrí ni nada por el estilo, entonces imagino que para las personas que esto tiene un significado especial pues debe estar súper buena, aunque no lo sé porque no sé qué tanta coincidencia o qué tan igual sea con las otras películas, no sé qué unión tenga con las otras películas, entonces no sé también eso de qué manera puede afectar, pero a mí me pareció pues algo que se puede ver y además creo yo que los efectos están muy buenos, así que pues sí, hay que verla también. La siguiente película que vi fue Intensamente. Esta película yo tenía ya muchísimas ganas desde que la empezaron a anunciar de verla porque me pareció muy interesante. Está muy buena. El corto que te muestran en los cines es de lo que va, es esta onda de que tú no sabes muy bien cómo funciona tu cerebro y te platican la historia de todos esos personajitos o esas emociones más bien que tú tienes en tu cabeza. Entonces hay un personaje que se llama Alegría, otro es Tristeza y así es como de lo que va la película. Y te están hablando desde la perspectiva de una niña que está pasando, está atravesando, está encrucijada de mudarse de estado deja sus amigos y deja su equipo de hockey y además de todo tiene 11 años, entonces está entre, sabes, pubertad, esos cambios y te muestra cómo Alegría de repente se vuelve loca esa emoción que tenemos en el cerebro se vuelve loca porque esta niña siga siendo feliz, siga siendo feliz, siga siendo feliz y se arma un desastre porque ella no puede aceptar que Tristeza abarque ciertos momentos de su vida entonces empiezan a vivir ciertas aventuras, se encuentran con un amigo imaginario y te muestran cómo según este mundo está formado el cerebro de ciertos edificios que marcan etapas muy importantes en tu vida por decir, el de la niña mostraba honestidad, un edificio que se llamaba así otro que se llamaba hockey, otro que se llamaba familia, otro que se llamaba amistad otro que era boberías o tontadas, algo así no recuerdo y se van destruyendo porque la niña empieza a crecer y empieza a vivir un nuevo camino en su vida pero Alegría, que es el personaje principal, no lo puede aceptar ella quiere que su vida sea alegre y que todo sea feliz y es de lo que va absolutamente toda la historia obviamente esa y todos pueden entrar está muy buena, me parece que está genial tanto para niños como para adultos me encantó así que es súper recomendable ya la tienen que ver, esta todavía sigue en carteleras así que vayan a verla la última película que vi fue Dos locas en fuga tenía grandes expectativas con esta película creía que iba a estar muy buena le habían echado como mucha publicidad y además Sofía Vergara y sí, creía que iba a estar muy muy buena la verdad es que no me gustó tiene dos o tres buenos chistes de ahí en que fuera está como mal hecha los chistes son viejos, antiguos o ya te sabes el final de los chistes y entonces ya no es como que agradable sí, les digo, son dos o tres escenas que me provocaron la risa de ahí en fuera todo el tiempo fue como que bien X yo no la recomendaría ni siquiera que corras a buscarla después para verla en tu casa no siento que valga la pena si de repente cuando salga en la tele es lo único que hay podrías verla pero no siento que esté buena ni que la hayan sabido hacer así que sí, la historia va de dice que Sofía Vergara es la esposa de una persona de un testigo que está hablando de un narcotraficante súper poderoso y entonces como va a hablar acerca de él lo matan y Sofía Vergara es ya la única testigo que queda y la tienen que proteger Reese Witherspoon que es la otra chica protagonista la tiene que cuidar porque ella es policía pero resulta que no es muy buena también ha tenido ciertas cosas o incidentes que no le permiten ser tan buena y entonces si va de todo esto entre las locuras de Sofía Vergara y las cosas intenta ser buena Reese más bien buenas Reese Witherspoon pero no le salen porque quiere ser muy buen policía pero tiene estos traumas que no la dejan vivir y tienen que viajar están en un estado y tienen que viajar a otro estado para que ella pueda testificar para que Sofía Vergara pueda testificar y durante todo ese trayecto las están siguiendo porque no quieren que testifique porque son dos bandos la misma policía está coludida entonces empieza a crear todo este embrollo que la verdad no siento que haya sido embrollo les digo no está muy buena no me entretuvo no me dio risa y me arrepentí de haberla visto en el cine así que yo no se las recomendaría y ya eso fue todo por el video de estas películas espero que les haya gustado ya saben que con este mismo video nos vamos hasta final del siguiente mes más bien de este mes que ya está corriendo y pues sí espero que les haya gustado bye